Hoy les voy a compartir una parte del cuento ocho caracteres de la serie cuentos asombrosos de la capital de Yen, cuyo autor es el joven escritor chino Hou Lei. La traducción es mía. Ocho caracteres. No hay otro lugar en el mundo donde a las mujeres embarazadas se les atienda con tanta atención y detalle como en la capital de Yen. Aquí no existen los ginecólogos particulares, ni siquiera las parteras. En ese lugar, cuando una mujer queda embarazada, obligatoriamente se le registra y se abre un expediente en un lugar denominado Hospital de la Bendita Felicidad. Después de programar el momento del parto, los médicos asignados por las autoridades realizan visitas en fechas periódicas para revisar la condición de la mujer encinta en su propia casa. En el octavo mes del embarazo, el gobierno envía una enfermera y también provee la futura madre con alimentos y bebidas de primera calidad sin costo alguno. Y justo antes del alumbramiento, las autoridades envían un grupo de empleados que llevan a la parturienta al Hospital de la Bendita Felicidad y mientras los parientes esperan afuera, arriba la bendición. Momentos después, todos rebosan de alegría, pues el niño ya se encuentra en los brazos de su familia. Después de la recuperación y el regreso a casa, la madre también recibe dinero y regalos, algo que siempre ha sido una fuente de orgullo para los residentes de la capital de Yen. El motivo que en esa ocasión me había llevado a la capital de Yen eran los ocho caracteres, algo que cada ciudadano aquí poseía desde el día de su nacimiento y atesoraba por encima de todo. Los ocho caracteres resultan de la combinación de los diez troncos celestiales y las doce ramas terrestres y señalan el año, el mes, el día y la hora de nacimiento de cada persona. Del momento en que uno arriba a este mundo, su buena fortuna queda predeterminada por toda la vida gracias a esos ocho caracteres. Aquí, en la capital de Yen, ese tipo de adivinación era una habilidad tan común como la de hacer ravioles o tallarines. Fue precisamente esa la razón que me llevó a vivir en el patio trasero de aquel albergue. Ese patio solo se podía alcanzar si uno atravesaba primero la entrada donde hacían y apiladas todo tipo de cosas. Luego rodeaba el patio principal, que se encontraba abarrotado de cocinetas, y finalmente pasaba por el corredor con ventadas de rejas desbaratadas. Ese patio trasero era el lugar más tranquilo y recóndito. Ahí el pestillo siempre estaba el descorrido y la puerta nunca se cerraba con llave. Una noche, la silueta, oscura, de una persona, se deslizó tan sigilosamente como un gato por el patio trasero. No logré divisar los detalles de su ropa, solo pude ver que vestía de negro. Espantado grita, ¿Quién es? La sombra zigzagueaba rápido. Me volteé y fui tras ella, como si persiguiera a un conejo huirizo. Después de dar unos pasos más, llegó hasta la puerta de mi cuarto y se desplomó en la entrada. Cuando la alcancé, ante mis ojos la sombra se convirtió en una mujer joven que llevaba puesto un vestido negro. Le permitía entrar en el cuarto. Un rubor infantil todavía iluminaba su rostro, que a cada instante cambiaba de color, se ruborizaba, luego palidecía. Después de un rato quiso sentarse. La ropa negra delineaba su contorno visiblemente abultado. Le ofrecía agua y una silla con respaldo. Ayúdame, no quiero dar a luz en el Hospital de la Bendita Felicidad. Esas fueron sus primeras palabras. ¿Cómo termina este cuento? Van a saber un día cuando tengan en sus manos la antología Los 40 de la Cuarentena. Hasta entonces. La Antología Los 40 de la Cuarentena.